En el marco del Día Internacional de la Mujer se instaló el Consejo de Mentoras Michoacán Florece, integrado por seis empresarias exitosas de distintos rubros y regiones. La delegada de la Secretaría de Economía, Diana Gabriela Hernández Lomelí, explicó que las empresarias darán asesoría altruista a las mujeres emprendedoras para que lleven adelante sus proyectos de producción en varios rubros. Esa iniciativa también permitirá una estrategia para llevar a las ventas efectivas de los productos en las tiendas Michoacán Florece. La iniciativa arrancó este 8 de marzo Día Internacional de la Mujer con un bazar en la Plaza Valladolid de Morelia, donde se comercializan los productos de las mujeres emprendedoras. La coordinación de este programa la encabezan la Secretaría de la Mujer del Estado, Marisol Aguilar, y la delegada de Economía, Diana Gabriela Hernández Lomelí. Con información de Redacción, Informa Guasar TV.